Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Esto es Salas Cientadas TV. Investigaciones indican relación de Meda Atlántica y Gastón Azcárraga. Ante la pasividad de los sindicatos nos hemos visto en la necesidad de buscar pruebas que indiquen la solvencia y existencia de Meda Atlántica y nos hemos llevado una gran sorpresa. Pues parece ser que Cristian Cadenas no es quien dice ser. Nos presentamos al Hotel Blue Bay Esmeralda en la Riviera Maya donde se supone está trabajando el que dice ser nuestro presidente y resultó que ya no labora en ningún departamento de marketing desde hace más de un año. Fuentes fidedignas nos indican que Cristian Cadenas hace citas y reuniones en este hotel, quien asegura tener relación con el grupo de Meda Atlántica México. Hace dos años se mencionó algún vínculo con Posadas de México, pero después ya no se hizo. No sé por qué y sí supimos lo de Cristian. Nos llamó mucho la atención. No lo podíamos creer. Ya no hemos sabido nada. Más lo que se dice en las noticias. Esto fue lo que nos dijo una empleada. Datos comprueban su relación de varios años con Gastón Azcárraga y aunque niega un enlace actual y no habla mal de él, se muestra apartado del megafraude a mexicana. Queremos hacer reflexión que como personas y como trabajadores no estamos agrediendo a Cristian Cadenas, sino reprobamos los hechos. Nos dicen una cosa y en verdad es otra. Y vista por nuestros propios ojos, una vez más comprobamos que necesitamos estar más que unidos y forzar a nuestros sindicatos para que den paro a estos actos de dimes y diretes. Que la situación en la que vivimos no es digna de un ser humano y lo único que estamos permitiendo es que se sigan enriqueciendo a costa de nosotros. El señor Gastón Azcárraga o su familia ya vendieron 15 hoteles y por el otro lado hace negocios bajita la mano con mexicana, que lamentablemente en documentos no hemos podido comprobar, puesto que este personaje acomodó todo de tal forma que legalmente no tiene relación con mexicana desde el 2009. Es una injusticia hacernos esperar y darnos planes o cronogramas que no han sido cumplidos ni se cumplirán si es que no seguimos presionando a nuestra ASA, a ASPA y al Santas, como también a la Asociación de Trabajadores de Confianza. Para que juntos se haga una auditoría al licenciado Gerardo Badín y que pongamos de una vez por todas un interventor de parte de los empleados para que se trabaje en cada irregularidad conforme a lo que dice la ley y sobre todo que nos hemos dado por vencidos. No a la autocompra de mexicana. Atentamente, Ana Paulina Subillaga y René Ulibarri. Felicitaciones a Alas Cortadas por su valiosa y muy valiente investigación de campo que contribuye en gran forma para sacar a la luz lo que parece ser un gran fraude con este asunto de Cristian Cadenas y Meda Atlántica. No hay más que decir. El video habla por sí solo. Pero lo peor es que esto ya lo sabían los sindicatos, quienes han servido de cómplices en toda esta maraña de mentiras y engaños para seguir desgastando a los trabajadores de Mexicana y robarle su patrimonio de vida con la absoluta cooperación del señor Gerardo Badín que se ha convertido en el símbolo de la impunidad y la corrupción total a lo largo de este proceso. En otro punto, pero relacionado con lo mismo, el día de ayer se les depositó a los jubilados media parcialidad mientras Badín y sus amigos y parientes ¡Ups! Perdón y sus colaboradores se gastan millones de la empresa cada mes y se pagan sueldos exorbitantes a cambio de seguir saqueando los bienes que se supone deberían estar protegidos por el concurso mercantil. ¿Y el juez APA? Atentamente, Raúl Arreola. Estamos en problemas y en problemas serios. Hay muchas personas enfermas y muchas personas que se han querido quitar la vida. Por esas personas preocupadas por el caso mexicana y que mexicana ha sido toda su vida, nosotros a esas personas estamos dedicando esta lucha porque no estábamos seguros. Nunca es tarde para sacar a la luz todo esto. Artículo de Arturo Campo Todo lo que aparece en tu video yo se los he venido diciendo desde que designaron a Meda Atlántica el pasado 24 de febrero y les dije claramente que no tenía un clavo. Yo tenía información totalmente fidedigna de eso. Sin embargo, en el Twitter me censuraron y como perros rabiosos se me echaron encima. Uno de ellos miembro de ASPA pero siguen narcotizando a los trabajadores y echan porras estériles a quien no las merece. Nos impusieron a Meda Atlántica inversionista apócrifo y nosotros no solo lo hemos permitido lo aplaudimos. El cronograma otra tomada de pelo y también en su momento se los dije. Inclusive comenté que la redacción del mismo era totalmente tendencioso otro sedante para no hacerla de pedo. Nos dejamos sedar y narcotizar y cuando alguien percibe lo obvio y lo manifiesta sueltan a la jauría para sacrificarlo. En tres días cumplimos cinco felices y maravillosos meses de matrimonio con Meda Atlántica y El 23 de febrero el juez emitió un oficio donde hacía saber que dos grupos cumplirían con los requisitos financieros para capitalizar mexicana y al día siguiente se inclina por mes. Yo me pregunto si hubiera escogido al otro ¿estaríamos igual? Lo peor es que mientras pasaba el tiempo y Meda no daba signos de capitalizar el otro grupo impugnó la decisión del juez le pidió que lo dijera o lo dejara entrar y el juez negó toda posibilidad de que este grupo pudiera demostrar que verdaderamente le interesaba comprar la empresa. Seguimos lamentándonos y echándonos porras. Hace tres días Gastelum en una nota del financiero ya mencionó que Med no ha podido comprar su solvencia económica y que de no hacerlo pronto el juez tendría que tomar una decisión drástica obvio ya sabemos cuál pero que él se quedaría con el MRO ¿qué opinarán mis compañeros pilotos y sobrecargos? Ese plan ya lo tenía previsto desde que Azcárraga le pidió a su amigo Gastelum que se quedara con la empresa y poderlo cubrir como hasta ahora se ha hecho y casualmente Cristian Cadenas fue íntimo colaborador de Azcárraga que no es más que obvio que todo ha sido maquinadamente planeado por favor y todos los actores principales empecinados en mantener a Med Atlántica saben de esto pero como dicen los institucionales sigamos con los días cruciales y las semanas decisivas al fin al fin que somos reteaguantadores mientras otros se enriquecen a costa nuestra a veces hay pleitos entre hermanos ¿verdad? ahorita podemos estar o podemos sentir que estamos enojados con alguno de nuestros compañeros pero todos queremos lo mismo sacar adelante mexicana hermano hermano de Aspa hermano del Santas hermanos de aquellos hermanos de confianza unámonos que podemos salir adelante podemos sacar el buey de la toalladero a a a a a a